Puedo entender a tu familia, que te adoro, que sin ti me deseo Hola amigos, ¿cómo están? Soy Exyn Orjara y recuerden mostrar su apoyo por medio de sus fotos en Teletica.com Porque esta gala se viene buenísima, música con mucha fuerza Y espero su apoyo para llegar hasta la final en esta quinta temporada de Dancing with the Stars